Otra información, recuerde que ya se aplica el nuevo reglamento de tránsito para motocicletas aquí en la Ciudad de México que pretende pues garantizar la seguridad y evitar accidentes. Contempla sanciones económicas que van desde los 518 pesos a los 2000 pesos, así como la remisión de la moto al corralón en caso de incumplir alguna norma, como la que prohíbe transportar a menores de 12 años o la que impone el uso obligatorio de casco que cumpla con las condiciones oficiales, así como tener armazón con barrera rígida, visor y relleno amortiguador. En más sobre el reglamento, también contempla multas por circular en la Ciudad de México con objetos amarrados al techo del auto debido a que ponen en riesgo al conductor y otros usuarios de la vialidad, pues obstruyen la visibilidad o pueden desprenderse y provocar algún accidente. Por lo tanto, la sanción va de los 520 mil hasta los 1.040 pesos. Y vamos con el pronóstico del clima para este...